Hola, señora Doris. ¿Tiene algo de grasa? Sí, sí tengo. ¡Pues engráseme, señora! Bueno, ya que... Señor y señora Simpson, temo que tenemos un problema con Lisa. No durará. Los hermanos y hermanas son enemigos naturales, como ingleses y escoceses, o galeses y escoceses, o japoneses y escoceses, o escoceses y otros escoceses. ¡Malditos escoceses! ¡Arruinaron a Escocia! Los escoceses son muy conflictivos. ¡Se ganó un enemigo para siempre! Willy siempre encuentra su blanco. ¡Listo! ¡Como una postal! ¡Zombies! ¡Listo! ¡Como una postal! ¿Quieren meterse con los inmigrantes? ¡Métanse con Willy! Willy, por favor. Los niños quieren meterse con alguien de su tamaño. Estoy harto, ya estoy harto de esta escuela, Skinner. Las más bajas notas, clase tras clase de niños feos, feos. No, hay algunos, bastantes. Seymour ahora sí tiene muchos, muchos problemas. Ah, pero este tierno Khan me ablanda el corazón. Seymour, todo perdonado. ¡Abran cancha, señor! ¡Dije abran cancha, maldito pelón! La cocinera Doris, ¿usted qué hace aquí? Recorte de presupuesto y el conserje enseña francés. ¡Bonjour, pedazo de soquetes! Oye, Willy, ¿quieres comprarme mi patineta? Sí, ¿por qué no? Por una vez, todos estarán mirando a Willy. ¡Ey, ey, mírenme! ¡Soy un niño americano! ¡Oh, escaleras! ¡Oh, empiezo a... no, no es cierto! ¡Sí! ¡No, estoy bien! ¡No, no! ¡Hablé demasiado pronto! ¡Es la mejor! ¿Qué están mirando, pequeños engendros? Skinner tiene a alguien cerca de ti. ¡Un topo! ¿Quién es? No lo sé, pero Skinner se va a reunir con el topo ahora. Gracias, Willy. Un niño me dio las gracias. Tengo que escribir esto en mi diario. ¡Querido diario! ¡Ay, yo! ¡Ay, no quería llegar a estos extremos! ¡Ay, ay, esto! ¡Esto no es justo! ¡No, es correcto! ¡Tendré que comer para escapar! ¡Ay, qué espantoso! ¡Ay, mi casa! ¡Mi hermosa casa! ¡Ya la había arreglado como yo quería! ¡Sostenlo, Willy! ¡Sostenlo! ¡Estoy sosteniéndolo, tonto cabeza de nabo!